¡Ajá! Bueno, verificamos que... ¡Ay! ¡Hay un empate! Bueno, lamentablemente hay que hacer otra ronda de imitaciones Así que vamos a comenzar nuevamente con Michael Jackson y su imitación, por favor Taima, un momentico, coja pausa Aquí está el desempate, mi hijo que es tremendo imitador, más de mil quilates Y no me veas con esa cara de aguacate Pero un momento, pero un momento ¿Cómo ustedes entran así? Ustedes no están inscritos en este concurso, señores Ah, bueno, pero me puedes inscribir, chico, inmediatamente, ¿vale? Ah, yo soy vergatario Angulo Que le toca a las maracas y también le toca el cuadro Ajá, y este es mi hijo Boniface También es el mismo apellido Angulo y a los tres le toco el cuadro también No, ya va, un momento, mire, será para el próximo concurso del año que viene, señor Este está culminando, está culminando, señor No, tú me le das chance al muchacho ahorita, oíste Porque él imita a todo el mundo, ¿vale? Ah, me le da chance inmediatamente Está bien, está bien, está bien, sí, señor, está bien Y qué sabe hacer el muchacho, el joven, a ver Ay, sí, qué sabe hacer el joven Ah, sabe hacer de todos chicos imitaciones de todo tipo Todo tipo se imitar, sí, señor Mira, ahí se sabe imitar al cantante este, Maracucho ¿Al Maracucho? El gitano Maracucho Memo Morales Memo Morales, me queda bueno, ¿verdad? Memo Morales, señor Lo hace, lo hace igualito Eso hay que escucharlo, eso hay que escucharlo Eso hay que escucharlo, ¿verdad? A ver, a ver, a ver Vaya, un momentico Sorpríndelo, hijo, sorpríndelo Relajado, mire que el camarógrafo ahorita está como... Nervioso, está nervioso Me voy a subir, Montero Camarón, no está nervioso No se asuste a Gile, Montero Vámonos Vemos Morales, me queda bueno Te da pena, pa Pero cómo te va a dar pena Pero a veces él se la pasa cantando Allá todo el tiempo Metido a cuando esté en el patio de bola Así que... Ni se compra ni se vende El cariño verdadero Ni se compra ni se vende No hay en el mundo dinero Y también canta Juanita, bonita Juanita de mi vida Juanita, bonita Juanita de mi vida ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Me queda bueno! ¡Venga que sí! ¡Ah! ¡Inordinario! ¡Felicitaciones! ¡Gradia! ¡Felicitaciones! ¡Va a ser tremendo! ¡El serio peso que no me ha dado! ¡Ya está listo! ¿Qué otra cosa se debe hacer? ¿Qué otra cosa? A ver... Porque siempre a los almitas famosos como él Se le da una patada Pero yo le doy un beso Un beso que me ha dado Ah, bueno, él se ha imitado también a la esposa de Popeye ¿La esposa de Popeye? ¡Qué buena! Sí, tú sabes que cuando esa va corriendo Que la va persiguiendo brutus Ella empieza a gritar, a gritar Y a llamar Popeye ¡Está hablando de Olivia! ¡Olivia! ¡Olivia! ¡Olivia me queda buena de verdad! ¡A ver, a ver, a ver! Le va a ser imitado a Popeye A Brutum A Pilón y a las hamburguesas Todas me quedan buenas Porque allá en la quinta los hacemos todos, ¿verdad? Pero no lo vaya a hacer todo Porque lo va a volver locos a todos No los veo no ¡Haga Olivia! ¡Este se volvió loca ya! ¡Sí, señor! ¡La cosa! Oye, acá tienes pinta de locas ¡Sí! Le queda bonito el color Una loca chiquita Le voy a imitar a Olivia La voy a imitar aquí arriba ¡Aquí arriba! ¡Ja, ja! Me voy en ascensor ¡Mire! ¡Suuu! Subí, viste, montero ¡Oh! ¡Olivia! ¡La flaquita, pa! ¡La flaquita! ¡Con todo! ¡Ah, carate! ¡Te da pena, pa! ¡Pero cómo te va la pena! ¡Pero cómo te va la pena si esa es la misma mitad! ¡Pero quién, che! Olivia cuando la va persiguiendo bruto empieza Olivia que ¡Ay, Popeye, Popeye, Popeye! ¡Me está cansando bruto! ¡Me quiere comer bruto! Y siempre sale Popeye por allá ¡Tranquilo, Olivia! ¡Oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Venga! ¡Bravo! 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 ¡Aquí está! ¡Yo gané! ¡36 de aquel! ¡El ganador absoluto! ¡Yo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡No sabía que era el ganador! ¡Sí, sí, sí! ¡De la niña pa'l mundo! ¡Nada! ¡No sabía! Un momento, señor. Una confusión. Aquí el ganador absoluto del premio absoluto no es el muchachito. ¡Ah, no, señor! ¿A quién es esto? ¡Usted! ¡Usted es un fenómeno! ¡Usted es un ser de otro mundo! ¡Usted con esa cara traspasa fronteras! ¡Usted es un monstruo! ¡O sea que tú me estás diciendo que yo soy el artista! ¡Mira, tú lo que estás equivocado, viste! ¡Yo no soy payaso de nadie ni monstruo de nadie! ¡Oíste! ¡Macaiver! ¡Pachete! ¡Pachete! ¡Chupacabra será usted, oyó! ¡Muerda, nuece! ¡Déjame aquí guardar el machete, hijo! ¡Yo que le iba a hacer la invitación esa del actor ese! ¡Apá! ¿Cuál es esa? ¡Pero y usted qué sabe! ¡No le gusta esa casa de machete! ¡Yo le invito al nene a... al nene Quintana! ¡Al nene Quintana! ¡Hazlo, hazlo! ¡Que tú lo sabes hacer con él! ¿Cómo está papito? ¿Cómo está papito? ¿Había mucho fuego en la papita? ¡Más que suficiente! ¿Pero por qué no lo hiciste? ¡Porque me da pena, papá! ¡Pero! ¡Camina para allá, vale!